¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién va a decir? Todas una cosa no conocida a este personaje. ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Y lo que no has conocido todavía, lo que tengo por ahí escondidillo. Además que lo que vamos a hacer hoy es una activación de esas chakras para que sigas brillando. Porque, aunque ustedes no lo crean, esta mujer está entrando en una etapa maravillosa de la maternidad. Es una mamita. Estoy emocionadísima por esta primicia maravillosa. ¡Ay, tan bella! Vamos a hacerte una serie de preguntas y a través de eso vamos a desactivar esos bloqueos que existen por ahí. Te voy a leer el aura. Laura. Tu segundo apellido es Yepes, ¿verdad? Sí, señora. ¿Tú crees que realmente fue gol de Yepes? Yo creo que no me puedo. Ay, esa risa de maravillosa. Ay, divino. ¿Has estado deportada? O sea, deportada, no deportada, sino como portada. ¿Has estado como portada en todas las principales revistas de este país? Dinos. ¿Alguna vez has estado deportada en Datacredito? No, gracias a Dios. Vamos a tomar un tecito porque yo, de verdad, esto se llama empodera té. Ay, no, el azúcar no. Aunque este es un té, pero no es un té macha, porque sé que te encanta el té macha, ¿verdad? Sí, me gusta mucho. Este no es macha, este es macho porque lo hizo el macho a mi mayordomo. Pero yo creo que es súper light. Y continuamos con el análisis. ¡Muérdame! 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 ¡Ay, no! Me hubieran dicho para traer panderita para hacer el tío. ¡Qué pena! Claro, porque con esa charrasca hay una... Esto solo me pasa con boyacomán. Ah, precisamente. Mira que tengo una pregunta a raíz de eso. Estuviste en la Vuelta al Mundo en 80 risas. Pero la pregunta es, ¿qué tiene Álvaro, tu esposo, que no tenga boyacomán? Aparte de la plata, el cuerpo y la pinta. Buena pregunta, porque mi boyacito y yo no la llevamos tan bien. Es más, me hace falta todos los días mi boyacito. Que no tiene altura. ¿Boyaco? No, ni altura, ni presencia, ni nada. Yo lo he visto. Nosotros hicimos las 80 vueltas en Tunja. Hicimos una vez cuando fuiste la voz de un personaje muy importante en una película. El doctor Duliro. Sí. ¿Verdad? ¿Tú crees que cuando un doctor tiene estreñimiento es un doctor durito? Ella vino y fue a risoterapia, por lo que veo, pero es que es tan maravilloso. Hace algunos años participaste, fuiste finalista del concurso Chica e Colombia. ¿Este es el mismo concurso e a Colombia? No. Amiga. No, no. Pero bien. No, es que a veces me procede también un poco de eso. Bueno, ya quería la que te voy a aplicar el test del doctor Freud. Freudlan Mosquera, que es un técnico maravilloso, es un especialista en psicología de subachoque. Y te voy a hacer algunas preguntas y tú me respondes lo primero que viene a tu mente con absoluta sinceridad. O sea, la primera palabra. Sí, por favor. Ok, perfecto. ¿Don Mierda? La turbulencia en un avión. Bueno, y acá hay unos aviones que ni te he ido. Una turbulencia. ¿Tu lugar favorito del mundo? Santorini. ¿Santorini? No es San Victorini, es Santorini. Mucho cuidado. Bien. Un apodo especial que solo tu mamá te dice que tú conoces. Solecito. Solecito. Mañanero. O sea, ¿te gusta el mañanero? O el sol de la tarde, porque también cambia, ¿verdad? Un animal. Ay, un animal jirafa. La jirafa. Pero no es por la voz que hiciste en Durídolo, ¿sí? También, me encantan las jirafas. Porque me dijeron que es que la tortuga, gracias, investigador. Pero bueno. Bueno, nada, perfecto. Sacaste cinco sobre cinco. Ay, buenísimo. ¿Cómo fue bien el examen? Sí, te fue perfecto. Yo creo que tú realmente estás en un momento maravilloso, mi querida Laura. Es más, viene un ángel porque en estos días yo vi el video de tu Gender Reveal. Para los Dagnificados de Líctez, significa el video donde se revela el género del bebé. Y además, tu intuición ya te había avisado que va a ser un varón, ¿verdad? Sí, señora. Tienen dos noticias maravillosas. Y ya tienen el nombre. Se llama Luca. Qué bueno, porque Luca es lo que se necesita para tener bebés en esta vida. Un bebé que ya viene con Luca no necesita nada más. Felicidad, se los dije. Entonces, mi querida Laura, yo quiero que de parte de aquí, de mi hermoso consultorio, le envíes un mensaje. Primero, a todas las personas que tú inspiras. Y segundo, una invitación para que sigan viendo la voz. Glorita, primero que todo, gracias por esta invitación tan maravillosa. Me hiciste reír de vestir a la tierra. Y en verdad, lo que necesitamos nosotros hoy en día, reírnos. Y bueno, invitarlos a todos a que no se pierdan de lunes a viernes, La Voz Kids, 8 de la noche, donde estamos mostrando maravillosas historias, el talento más grande de los niños en Colombia. Y bueno, gracias. Así son mis invitadas, mis pacientes, mujeres de racas divinas, que además de hermosas, tienen un sentido de humor maravilloso. Tómate el tecito. Y ustedes sigan conectados acá. Y sigan sonriendo, porque la risa es la mejor terapia. Hasta la próxima. Y sigan sonriendo.